¿Ni Isabel no se siente de pelada? mire gente, venimos casi a las 3 de la mañana a las 5 me desperté, ya no pude dormir ya no, mira que a esa hora me... porque vine casi a las trapas y a esa hora me puse a subir video y no me cargaba la babosada dije voy a subir uno y así estuve casi no dormido porque a las 5 me desperté ya no me pude dormir, me puse a subir los videos y gracias a Dios que lo subí porque si no, imagínese que no hay luz el wifi ahí la corriente y yo no sabía y el teléfono ya se me pagaba la carga ay perdón aunque la luz está solamente en la taja de la de las 4 dicen que va a estar la luz porque yo no tengo carga pero el agua no, 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 no no, 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 no bien porque como me levanté tarde y yo no un momentito ey, a que hora la levantó usted? a la teta y ¿y por qué? bueno, me levanté al baño a las 5 y media así con alarma que aquella me encontró allá ey, no te dio pena que te diera la teta en el baño no, como estaba oscuro no había habido nada no dormido estaba es que yo escuché yo estaba en el teléfono y yo escuché que venía como alguien caminando pero yo asumí que era la Erika porque esta guapa no se había levantado todavía entonces y yo dije a botar basura quizás viene y entonces cuando ya la cortina preocupado le dije ay 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 como ella anda gritando pero un tanquito que pegó no, no, no va a creer que o yo que yo porque se huye no, por nada va a creer que yo si yo llame la divisa le tiene la... la leyenda está ahí o yo esta parte de la llena porque yo siempre hago el tropez de la llena que suene más ay, sí, sí que me nueve las chanclas así ajá, pero cuando hay alguien de servicio para que uno aquí me va yo siempre digo cuando yo al baño esté ocupado no, usted digo si alguien ahí salga ahora a la calle para siempre me meto siempre y la izajería hasta en puntilla iba miren y yo cuando siento y me haya desnudito en el baño ahí y sale pero estaba oscuro no va a creer que usted que iba oyendo que no iba perdón oyendo porque me está diciendo que yo lo he intencionado si para que haya que ha sabido no, pero yo no lo he dicho y él se le hizo a chanclas y ayer y ayer le hizo a chanclas cuando nos viaban no, no le hizo así o sea y yo vaya vieja que vea a este le digo y yo no hice el tropez pues vos le digo yo porque es bien aculadito ahí con el teléfono si me dijo que iba a hacer aquí estoy yo me dijo que hay que hablar pero tiene que estar pendiente que no vaya a ir ala Kenny me fue a hallar también aquel día y le digo yo Kenny por que no habla yo solo iba llegando y le digo hay gente uno sabe que hablar eso es como cuando estás comiendo, tienes que estar ricky 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 porque vaya me siento que cuando estás en lo mejor de hacer ay es un alivio y tienes que estar sin teléfono pero esto ya la zurro de verdad si porque fíjense que yo miren ahí esta este baño, yo este baño solo dentro a lo que voy y vamonos yo a mi no me gusta estar ahí que viendo tiktok y mensajes y ves este baño yo no me siento a gusto yo ya lo he practicado una vez me lleve el teléfono y cuando es noche mamita y mi live me puse a ver usted quería experimentar y me puse a ver y me puse a ver no habrá ocupado el teléfono y me quedo así y yo como media hora allí y nada no me salía nada y dios santo diodito no tenía ganas de cagar y así yo siento que se le van las ganas porque están en lo mejor y no hacen nada siento yo y cuando esta noche papito es este baño pero a veces a las 11 a veces a las 12 me dan ganas de ir al baño yo a lo que voy y vamonos salgo corriendo para adentro porque no me gusta estar mucho en el baño yo que ni para ir ahí donde ustedes yo no llevo el teléfono yo el teléfono lo ocupo acá de ahí me caen llamadas mensajes cuando vengo yo vengo a contestarlas porque no me gusta yo el teléfono lo cargo porque a veces mi mamá me manda mensajes por ejemplo ahora tempranito le mando mensajes no me vaya a mensajear no me va a preocupar porque aquí no hay luz porque cuando no le mando mensajes toda la mañana y toda la tarde te preocupa que piensas que algo me va a pasar osea usted prácticamente ya cuando usted se levantó ya sabía usted que no había luz si como así no yo no me acordaba cuando estaba subiendo cuando estaba haciendo bien porque la cine también dijo si yo creo pero no dijo en el grupo y tuve intenciones pero la que ni de todo se da cuenta osea usted tuvo que haberle dicho poquita chambrosa eh huela porque la vez pasada que no iba a haber agua ella fue la que le dio y aun asi no me mando mensajes temprano desgraciada pero no te dije que canecha le dijo pues ajá pero me dijo ahora en la mañana vaya yo escuché ayer que dijo a alguien no se si era la Silvia o la carita la que dijo la cara la cara la cara no va a haber luz no va a haber agua dijo porque no va a haber luz dijo oiga usted vaya a bañarse porque dicen que no va a haber ni luz ni agua entonces va a bañarse bueno al menos yo mi teléfono lo tengo bien cargado nombre mio 11 de carga yo no me acordaba cuando me dijo Nelson ponia a cargar el teléfono que dice que ya van a quitar al uno es que como solo tengo un cargador y como deje cargando este entonces me precisaba mas este que el mio porque si ya estuviera amanecido apagado y el mio lleno de carga con cual hubiera grabado por eso es que yo pienso en empezar de todo no solo en el mio si es que yo pienso en todo como ya sabia va puse el enchufla el cargador a mi teléfono pero no lo conecta a la corriente hoy en la mañana por pura misericordia de dios porque el 2% tenia el teléfono mi 11 andaba pero como lo metia el carro a cargar si siempre a las 5 me levanto ah pero sera que me iba a ver me iba a ver aquí en todo solo hasta cara sucia lo que yo me iba a ver en san francisco todo eso me vale eso pero os pregunto porque a veces tal vez aqui no hay pero donde la carro si hay ajá es que hacen un viento que todo aguachapán dijeron ojalá se metan ella por mi casa y volen los palos esos pero ella por mi casa que no se meten va ay que desgraciado se empieza a nevar despues y ya se complica mas solo va entonces gente ahora vamos a hacer el juego de la botella camarada yo no se que hay en esos papeles yo lo voy a poner intercambiado en esos papeles hay retos en esos papeles hay cosas buenas en esos papeles dije ahora que hay días libres hay días hay días para trabajar extras hay días para grabar solos hay días para para invitarnos a todos a comer hay días para que el que pierda nos invita al cine hay estadias al de cameron un viaje para méxico un viaje para honduras quien quiere ir a honduras yo que quieres ir ya tan rapido honduras pero ya vamos ay 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 y comer pollo chucos todos los dias pollo en tajadas piensen que nosotros nos vamos a honduras porque no queremos porque si no queremos si nos vamos si nos vamos si no tienes expresa incluso ahí esta el columpio mira el columpio a ver si hemos ido si pero el columpio no se lo por nosotros y no porque la wendy yo ya que el si quiere ir creo que la wendy no le pone mente aqui lo voy a poner porque aqui por el volado esta todo yo creo que la wendy dice que si vamos alla no nos vamos a querer montar yo ya dije que si para que ir a perder el tiempo pero vamos a grabar ajá pero ella dice lo que ella piensa es que tantas horas de volado si vamos a grabar pero lo mas principal es tirarse y si no nos tiramos a la hora a la hora yo si me tiro dice ella bueno entonces vamos a empezar con este bonito juego como les digo aqui hay de todo un poco hay papelitos como les digo hay cosas buenas si adivino digamos yo el color este usted se lo va a llevar ajá me lo llevo se gana lo que esta aqui el papel lo voy a poner no el que vaya ganando si ganas una si ganaste esta si adivinas o no adivinas pasa el otro ajá si adivinas pasa siempre ajá si siempre pasa Cindy si no adivinas pasa el otro ajá por ejemplo el verde lo adivinó Gerson tiene derecho a adivinar el otro si este no lo adivinó sigue lo ajá ajá